Barcelona confirma el interés en Neymar y anima a las porristas en Barcelona. Entiende todo lo demás antes deja tu like y regístrate en tu canal de noticias de Barcelona. El PSG tiene interés en negociar Neymar en esta ventana de transferencias y el Barcelona ya aparece como objetivo principal para el jugador esa temporada. La camiseta 10 de la selección brasileña se colocará en la lista de posibles transferencias del club francesi. La Barcelona ya demuestra interés en el jugador. Neymar vuelve a tener su nombre vinculado a Barcelona. El jugador, que actuó por el equipo entre los años 2013 a 2017, desde que dejó el club, constantemente tiene su nombre por allá especulado, pero una negociación nunca avanzó. El periodista Abdeya Boulma afirmó que el club parisino está dispuesto y listo para vender el delantero a la Barcelona. La Porta dice que Neymar y amado en Barcelona y que una vuelta del jugador a Barcelona llevará a la multitud a la locura, la verdad y que la multitud todavía ama a Neymar. El jugador hizo historia en Barcelona y ahora puede estar volviendo al equipo del corazón. Neymar, sin duda, vivió el auge de su carrera en el club español, donde fue campeón de todo, con destaque a la Champions League. Los Barcelona también comenzó a vivir una crisis, que culminó en la salida de Messi, que se unió al PSG para revivir el dúo con Neymar. Cuando se le preguntó por Ronaldo Nazario sobre la llegada de Lionel Messi al PSG, Neymar abrió el juego y reveló que ya venía trabajando para volver a jugar con Messi en Barcelona. Si tú apoyas el regreso de Neymar a Barcelona deja tu comentario.